carmen carmen doña carmen nos dice que está en busca de su hijo que está desaparecido hace tres meses y cuál es el paradero para dónde iba para el lado de fusil verón y que tuvo un accidente pero no aparece por parte cuando estuvo el accidente a final de agosto a final de agosto usted como madre ya está muy preocupada por la primera vez que anda por aquí por la policía buscándolo ya ha venido varias veces ha venido varias veces que le dicen que los contactos la última vez que lo vieron no hay rastros no a qué se dedicaba a él a pintar pintar salió a pintar para bávaro no hay que un accidente lo bajaron para la capital más nunca ha sabido el paradero de su hijo una persona como le dicen que salió vestido no con ropa de pintura que va a pintar porque tres meses ya tienen algún teléfono que si alguien puede hacer contacto con 809 674 18 para decir repítalo despacio 809 674 18 para decir cómo le llaman a él dan la edad de su hijo 34 34 años entonces ahí vemos la foto que la señora no muestra de ustedes escucharon el teléfono si cualquier persona sabe algún paradero de esta persona por favor llamar porque ya la madre está muy preocupada como madre usted no diría nuevamente el número 809 674 18 parte 5 el único hijo tenía más no será iba a ser más pequeño pero hay otro antes de ser cuarto esperemos que aparezca vivo y saludo está bien gracias y que dios le bendiga amén